Música Cansado del camino, sediento de ti Donde siempre he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi armadura he descasmado Vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Donde siempre he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando ando en el río de tu espíritu Cuando ando en ti y lleno ese encuentro en tus ojos la luz Y tu amor está sincero Que eres tú mi sirio Cuando tengo que cargar alguna cruz He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas Y te ofendes cuando por mi cuenta abandono el rey Y me mata un desconsuelo Cuando siento que te pierdo Cuando brazos se abren siempre para mí Eres mi sirineo Eres amor y luz Y has dado nueva vida Muriendo allá en la cruz Amado Cristo mío Tú estás dentro de mí Enseñame el camino Enséñame el camino Para llegar a ti Eres mi sirineo Eres amor y luz Y has dado nueva vida Muriendo allá en la cruz Amado Cristo vivo Tú estás dentro de mí Tú estás dentro de mí Enseñame el camino Para llegar a ti Eres mi sirineo Bueno, hemos rezado Rezamos nosotros y rezamos muchos hermanos Que están unidos a nosotros A través del canal de YouTube de la parroquia Y los que después los verán En el Facebook, en el canal 4 regional Que les agradecemos Que hagamos que esto se extienda Nuestra oración, nuestra devoción El ministerio de alabanza Y Mariel y Mario Que han enviado Santamente a la cruz Gracias también al móvil De Pablo Y bueno, y todos los que Hemos rezado durante todos estos días Para que lo pudiéramos hacer Con un gran dolor Que los de Rosario Nadie los hace Porque nos dan de la casa Ni miedo Nosotros podemos Pues nos damos en nombre de ellos aquí Para pedirle paz Al Señor Que nos libre de todo un mal De todo un peligro De toda violencia De pelearnos entre nosotros Para ver quién tiene la culpa De tanta violencia Y de poner dudas, ¿no? No hay que poner dudas En el corazón del alma Creo que todos queremos Que todos vivieran paz Y estar bien Y hacemos lo posible Primero la paz aquí En el corazón En nuestros hogares En nuestras familias En nuestras comunidades En nuestros pueblos Cada vez que a alguien Le resolvemos Un problema La tristeza Una angustia O acompañamos Porque no podemos resolverlo Mucho Estamos modificando la paz Y eso tenemos que hacer Eso es lo que tenemos que hacer Gracias al presidente Comunal de Correa Que nos acompañó también Toda la noche En el rezo del Santo Diacruz A la Guardia Urbana Que nos ha custodiado Nos ha también guiado Para que podamos estar tranquilos Y llorantes En este santo camino Que hicimos Bendito sea Dios Porque lo pudimos hallar Bendito sea Dios Que nos ha regalado La oportunidad de hallarlo Bendito sea Dios 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 Bendito sea Dios